El Compañero El Compañero El Compañero Bueno, tenemos en línea un compañero que justamente, con motivo del del homenaje que hicimos virtual al Nono, participó y también justo se había dado la circunstancia de que el compañero, el mismo día venía de despedir a otro gran compañero y muy cercano a Carlos Giudotti quien está en línea, que es Horacio González así que un poco le vamos a pedir antes que nada, lo saludamos le digo que me está acompañando también acá, en la sala el compañero Rubén Vanessi y te saludamos y te pedimos primero una reflexión sobre estas compañeras, el Nono y Horacio, te agradecemos desde ya, Carlos la elegida que publicaste en la página de la central que nos la hiciste llegar la verdad que las repercusiones que tuvimos son maravillosas de los compañeros que la leyeron y, a través de que soy secretario de prensa de la central de los trabajadores de la Argentina ¿cómo estás, Carlos? ¿cómo andás? hola Guillermo hola Rubén, ¿cómo les va? la verdad que es un gusto estar con ustedes participar de este programa que sigue siendo un programa de homenaje al Nono y sumarme sumarme como un amigo como un compañero más ninguna otra pretensión que no sea la de bueno, la de mantener viva aquella llamita que el Nono encendiera hace tanto tiempo atrás y que yo creo sospecho en tuyo apuesto a que no se va a pagar por un largo tiempo, ¿no? porque esa llamita de Marcelo Hernández que han dicho el Nono que habrá de ser sostenida por los pibes y las pibas por la juventud trabajadora de este país por la gente que que ha comenzado a revalorar porque no es que nunca lo hubiera valorado antes ha comenzado a revalorar aquella característica de ciertos dirigentes como el Nono por ejemplo que se han destacado a lo largo de su vida sin haber aflojado en un solo día en ese empeño en poner el cuerpo adelante de las ideas y entonces yo creo que eso es un un timbre de distinción una característica yo creo que es una cifra oculta que el Nono logró establecer con los pibes y las pibas porque de otra manera es impensable él mismo lo decía no es un invento mío es impensable que los pibes le den bola a un viejo porque los pibes están podridos este del macaneo están podridos del traje y la corbata están podridos del adecenamiento no quieren saber más nada de ese modelo de representación política y sindical entonces la imagen del Nono ha trascendido incluso propia figura y ha trascendido el papel histórico que le cupo representar en la Asociación de Trabajadores del Estado y en la mismísima CTA de los Trabajadores no hay que olvidar que el Nono es uno de los 132 fundadores de la CTA en el Grito de Bursaco y esa característica hace que venga a abonar un terreno a mi juicio propicio para que una nueva camada de dirigentes sindicales políticos sociales culturales barriales territoriales campesinos indígenas de las mujeres este adquiera pobre una nueva representación y una nueva representatividad el Nono repito con su ejemplo ha venido a abonar ese terreno por eso yo me solazo diciendo de que el Nono puede estar tranquilo porque los pibes están cosechando su siembra ¿no? y lo hacen a dos manos no no dudan no dudan a mi me parece que ese es un dato insolayable de esta realidad este homenaje a tres años de su partida y da la impresión y aunque esto pareciera ser un lugar común pero yo creo que no lo es el Nono está cada vez más vivo en términos de conciencia política en términos de representación social y sobre todo en términos de un modelo de militante revolucionario este es el otro punto que quiero destacar si ustedes me lo permiten el Nono no fue apenas ¿como? si conseguimos plenamente Carlos eh digo el Nono no fue apenas un buen dirigente sindical un honesto dirigente sindical comprometido con las compañeras y los compañeros que lo mandataban para representarlos en el conflicto el Nono además de ello ha sido un militante de la revolución en este país y entonces yo creo que hay que rescatarlo en esa dimensión porque hay una nueva camada repito una nueva camada de pibes y pibas que piensan en un cambio revolucionario en la realidad que tenemos cuando hay un cambio revolucionario no hablo este el petardismo no hablo del dogmatismo al que nos están acostumbrando algunas sectas con sus prácticas y con sus deciles estoy hablando a un cambio de paradigmas a un cambio de horizonte de época a un cambio en el cual la ciudadana y el ciudadano tengan protagonismo en el establecimiento de los ejes de la agenda pública de la sociedad el Nono en ese sentido ha sido un modelo revolucionario no apenas por ser parte de la generación de los 70 como Diego como su hermano me dice sino porque ha sabido tender un puente entre aquella experiencia de los 70 y esta es la que intenta construir un horizonte diferente un horizonte al post neoliberalismo entonces yo creo que este es un elemento que a mi me importa señalar no solamente me interesa reivindicar la consecuencia de la honestidad del Nono como dirigente sindical como dirigente social el Nono es un modelo de militante de la revolución de nuestro país y en él este se puede resumir tranquilamente buena parte de la historia revolucionaria de nuestro pueblo que arranca desde la época de la colonia ¿no? desde la época en que Castelli le habla a nuestros hermanos los indios en las puertas de Tiahuanaco este entonces yo no me importa rescatar ese ejemplo y la última cuestión que quiere decir en relación a él es que este puedo entrever en los pies de las distintas facetas del peronismo la posibilidad de de una superación cuando el Nono cantaba la marcha y ustedes lo saben tan bien como yo no voy a dar cátedra en esto este que le engrosaba la voz cuando decía combatiendo al capitalismo creo que este es un elemento este un tercer elemento que hay que señalar no, no, no fue simplemente un militante antiperialista desconsustanciado con las luchas de los pueblos del eh el Nono ha sido un militante de la revolución que ha condenado la barbarie del capitalismo a la mundial y en nuestro país en particular así que yo quiero quiero destacar este elemento hay un punto de contacto entre Marcelo Nono Fran Guisi y John William y creo que esto hay que decirlo todas las veces que sea necesario Carlos y si vos marcabas antes de pasarlo a Rubén que seguramente se quiera hacer alguna consulta vos marcabas lo que hice en destino ¿no? que te lo había impactado porque venías del cementerio de pedir a Horacio González que nosotros compañeros que nosotros valoramos muchísimo en este programa y decías que pasabas a a participar del homenaje al Nono ¿no? y eso es una confluencia que impactaba ¿no? eh si eh no solo por la historia en común que tuvieron el Nono y Horacio que la tuvieron desde luego y tuvieron sus desavenencias como todas las tenemos entre compañeros no todo es un mar de rosas entre nosotros hay opciones hay énfasis hay matices el Nono que se ha caracterizado siempre por decir las cosas de frente también tuvo sus discusiones con Horacio y sin embargo eh la pérdida de Horacio precisamente a tres años de la partida del Nono pone en un plano de igualdad a dos personajes de la historia nacional y popular de este país que también es preciso subrayar y señalar ¿en qué punto? Horacio fue un tipo que se caracterizó por pensar y actuar en voz alta esa honestidad intelectual de Horacio González de atreverse a pensar en voz alta sea cual fuera el público que lo escuchara o que lo atendiera es una característica de la honestidad intelectual que también lo llevó y yo he sido testigo de ello el Nono también el día que fue la represión terrible cuando intentábamos responder con ayuda y con solidaridad a los compañeros que habían ocupado el patronato de la infancia del Padre Lavia en San Telmo Horacio González estaba ahí a las puertas de la comisaría con el Nono conmigo con decenas y decenas de compañeros exigiendo la libertad de los detenidos y clamando por la cura de los heridos porque habíamos sido baleados también quiero decir esta idea de que Horacio pudo pensar en voz alta lo sitúa yo diría en los últimos 50 años de la vida política social y cultural del país como el pensador más alto que ha tenido la Argentina acaba de perder con la partida de Horacio González al mayor pensador de la patria en los últimos 50 años y esto nos va a costar reemplazar este agujero que nos deja Horacio en términos de vacante cultural política social ideológica nos va a costar muchísimo sin embargo repito el hecho que se viera esta circunstancia trágica dramática la coincidencia de que a 3 años de la partida de nuestro nono se fuera nuestro Horacio González nos pone a los que quedamos jóvenes viejos mujeres hombres adolescentes en un plano de reconstrucción del poder popular que sin lugar a dudas creo yo ha de tener a estos dos compañeros en mi referencia en mi vida Carlos y además yo quiero destacar recordar Horacio junto con un viaje pero Horacio también hace al día siguiente de la muerte del nono una de las mejores descripciones de la trayectoria del nono que dio y escrita en esos momentos no? extraordinaria definición con esas características que tenía que remontaban a otras circunstancias en las que se desplegaba la militancia no? si, si y también destacar también destacar todas las notas extraordinarias que se hicieron sobre Horacio en estos días y destacaron mucho la de Atilio Borón la de Atilio Borón de hoy en Página 2 me parece muy remarcable porque ahí también hablabas vos de las diferencias diferencias inclusive algunas ideológicas entre Atilio Borón y Horacio y cómo fueron sacadas por Horacio ¿no? así que bueno te voy a plantear argumentos entegre y que te hagas una consulta Carlos como no como no que tal Carlos? como estas compañero? como andas querido? si, bien, bien, muy contento por tenerte en el programa porque podemos hablar de todo esto y y en algunas ocasiones cuando estábamos juntos de nuestra agrupación de la EMBA o de alguna actividad después de alguna cena solía decir yo no soy ustedes muchachos pero yo sigo luchando por la revolución y vos te asustarías a eso y no te voy a adorar la píldora pero vos sos otro compañero de esa talla digo, otro que sueña con la revolución y hubo muchos otros que sueñan con la revolución o que soñaron y ya no están yo en este aspecto y que se fueron recientemente no, no digo los compañeros que se fueron en los setenta digo que se fueron recientemente y que luchaban todavía y soñaban con la revolución yo te quería preguntar en este aspecto aquella reformación de ATE, aquella conformación de la mítica ATE capital con 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 Germán a la cabeza en la cual también se sumó el nono y estaba vos y estaba Castinelli y estaba Teo Peralta y estaba Leo González digo, toda una generación brillante que los frutos que vos a los cuales vos te referís con los compañeros jóvenes que hoy están al frente de nuestro sindicato bueno, vienen de allí vienen de allí entonces lo que quería era que vos recuerdes un poco como eran esas discusiones porque las teorías esas coincidencias esas puestas en marcha de ideas comunes y esas discusiones porque hasta el nono confrontó con con Germán a la cabeza con una lista la lista marrón en algún momento digo, sin embargo Germán siempre quiso que el nono esté a pesar de eso y el nono siempre lo valoraba Germán me gustaría que vos un poco hagas un temblanteo de esos años mediados del 80 hasta mediados de los 90 ¿no? Sí, pero yo lo que te quiero decir sobre eso Rubén es que los planos los niveles la compulsión a la discusión político-ideológica de aquellos años está directamente vinculada a la experiencia posterior a Malvinas y a la recuperación este de la democracia no hay que olvidarse que nosotros recuperamos la Asociación Trabajadores del Estado el 6 de noviembre de 1984 este era un sindicato diosmado entregado absolutamente al colaboracionismo con el genocidio con la dictadura este militar y en aquel momento ATE tenía 50.000 afiliados a nivel nacional era tal la avidez por el debate por la discusión por la confrontación de ideas que era incesante el desfile de compañeras y compañeros los plenarios generales de delegados en la ATE de Germán Arbada yo puedo asegurarles que fueron verdaderas escuelas de formación político-ideológica y sindical este no tanto por quienes éramos protagonistas de aquel debate sino porque aquella construcción colectiva nos fue moldeando a todos este fue el rasgo distintivo cuál es la diferencia con con los días que nos tocan vivir bueno que la escritura no circula este la lectura se reduce al twitter este no hay una gimnasia o sea perdido en todo caso la gimnasia de confrontar ideas ahora se confrontan con signos y a mi juicio eso tiene que ver con un hecho que este que no podemos ignorar la ofensiva popular que llega hasta diciembre del 2001 en en este país este luego cede terreno a la representación superestructural una parte de las explicaciones del surgimiento del kirchnerismo tienen que ver con eso y con la propia experiencia de Néstor de manera tal que estamos en un en un momento bisagra sobre todo y fundamentalmente porque la pandemia del covid nos ha obligado a eso pero comienzan a filtrarse como se filtra el agua por cualquier grieta que encuentran algunos debates que repito son protagonizados por por los pibes y las pibas que hoy desconfían de ciertos manejos de ciertas convenciones de la política y sobre todo desconfían de la deriva superestructural que la política tiene entonces yo soy un tipo esperanzado Rubén yo creo que los niveles de discusión político ideológica a los que asistimos en los ochenta y los noventa van a volver pero reciclados con otra perspectiva y gracias al esfuerzo de tantos y de tantas con otros protagonistas no seremos nosotros yo en este caso que para mí es un orgullo enorme cederle el paso a la generación a los más jóvenes y trabajar para que eso ocurra permanentemente ¿no? Carlos a través del diputado nacional que nos representa allí que es Hugo Jacky secretario general de la CTA acaba de proponer un plan que algunos titularon encomillaron encender la economía donde la central propone una serie de puntos inclusive digamos reclama un aumento de emergencia en empresas impone en empresas que sea rápido rápidamente efectuado y una serie de medidas que tienen que ver con el control del precio con el salario mínimo bueno una serie de medidas que están dirigidas públicamente con el medio de comunicación me gustaría saber si eso tiene un paso que sigue nosotros sabemos que la central tiene muchos institutos de estudio que tiene más cifras que tiene un montón de compañeros que de esta materia conocen mucho ¿se está elaborando algo más que eso o es simplemente una serie de puntos de propuestas? No, no esa es una propuesta que le acercamos al Poder Ejecutivo Nacional en la convicción de que teníamos que dar un paso por la positiva hay mucha gente en este país que para destacarse o pretendiendo destacarse se suma a una vocingloria a reclamos que fundados en necesidades legítimas y concretas se convierten en última instancia en un programa alternativo de gobierno en el sentido opositor cuando la central le lleva al gobierno nacional una serie de propuestas como las que vos mencionaste lo hacen la inteligencia de que eso es una manera de comenzar a avanzar desde el punto de vista de los trabajadores dicho de otra manera nosotros en tanto central de los trabajadores no podemos ignorar la realidad del pueblo del que formamos parte sabemos que más de la mitad de la población está viviendo en condiciones realmente críticas se ha aumentado el desempleo que no se puede detener la corrida de precios que la inflación está ahí y todo el tiempo nos juegan una mala pasada los grandes grupos de poder de manera tal que para nosotros llevar esta propuesta era en principio un imperativo moral porque no nos podemos quedar callados nosotros apoyamos como ustedes bien saben y son partícipes de ello y defendemos al gobierno popular encabezado por Alberto Cristina lo cual no significa que nos quedemos callados la boca que ignoremos la situación que vive una ingente cantidad de la población y por lo tanto las propuestas que hemos llevado se encaminan en ese sentido ¿cuál va a ser el próximo paso? no sé entramos en un terreno resbaloso compañeros porque en breve vienen las elecciones y entonces cada cual acá quiere ser San Martín, Belgrano, Messi, Maradona no es nuestro caso ustedes bien lo saben pero bueno no queremos dejar de decir las cosas que hace falta decir ¿no? hay que decir Carlos y lo veníamos comentando en principio del programa que algunas señales en las paritarias y lo que hace específicamente al salario han roto un concepto que venía del Ministerio de Economía de una pauta inflacionaria que desgraciadamente no pudimos lograr y las negociaciones sobre todo en los gremios poderosos como camioneros bancarios son favorables y están llevando los salarios a unas cifras que son más acuerdes por lo menos con un empaque de las clases trabajadoras ¿no? y en el aspecto de los trabajadores del Estado de de las distintas áreas también es una señora muy poderosa y yo lo decía al principio tiene que ver con la conducción de Cristina porque hay dos sectores de trabajo muy importantes como son el PAM y el ANSES que son conducidos por compañeras que tienen que ver con la conducción de Cristina que también han acordado aumentos para sus trabajadores muy importantes y todas estas son señales que se irradian hacia las nuevas negociaciones que se puede ir planteando la cara adelante ¿cómo es Cristina Rodríguez? No, no, bueno yo creo que que está bien que se haya hecho eso lo que no veo bien es que se postergue indefinidamente la situación del personal estatal y mucho menos del personal estatal nacional ustedes saben que yo soy un trabajador del CONICET y el CONICET está puesto en la primera línea de fuego con las tareas de investigación científica y tecnológica que tienen que ver con la contención de la pandemia y estamos perdiendo compañeras y compañeros que emigran que se van esa es la pura realidad entonces es imprescindible considerar la cuestión salarial desde otro punto de vista desde una mirada estratégica alguien puede decir bueno pero no tenemos los recursos todavía bueno en fin pero esto forma parte de un debate yo creo que con seriedad con responsabilidad con mesura nosotros podemos seguir pensando en una recomposición salarial que es bueno que resuelva mínimamente las necesidades de nuestra gente este compas yo los tengo que dejar porque me pasan a tocar ahora a las 2 de la tarde y no los voy a lanzar sí sí no por supuesto queríamos pero me comprometo me comprometo a estar la próxima vez cuando ustedes este me llamen y seguir avanzando en estos temas este porque bueno porque el esfuerzo lo que ustedes hacen lo quiero decir también de una manera clara y concreta el esfuerzo de una comunicación de construir una comunicación popular es una tarea que tenemos pendiente a nivel del campo popular y lo que ustedes hacen es sin lugar a dudas este por lo menos para mí yo no tengo dudas en cuanto a eso es un aporte significativo que hay que reforzar bueno muchas gracias carlos y bueno nos comprometimos a llamarte de nuevo para ampliar un poco lo que veníamos hablando un abrazo bueno con mucho gusto el debate estratégico como vos decías carlos el debate estratégico cultural les mando un abrazo Guillermo Rubén y a todos los escuchantes del programa un abrazo grande un abrazo gracias bueno fue Carlos Girotti Secretario de Prensa de la CTA Ministrante Histórico de Artes Capital y compañero del Nona Brondici y Horacio González muy cercano a ellos durante toda la vida